I don't know why If I love insanity Why I use my remedy If I love insanity Why I use my parody P Will I, 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 P Go that's the app, all right I got out of here Who has it, didn't I know I can't know I can't know I can't trust You can't trust I don't know ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Quién debí!? ¡No, fui yo, fui yo! ¿Será que donde yo estaba? La mochila, no encuentran con todo el pello ¿El qué? Cojelo bien ¿El SLF ahí, la Winman? ¿Te voy a jugar con un Heavy? Bueno, si me marcan una mochila, avíseme que necesito una mochila Cuí, cuí, cuí El SLF ahí está en el segundo nivel Mira la W Quiero una Edelstar Si Podemos lo utilizar aquí abajo que no hay nadie Porque yo llevo ese alertor de fuego también con las avas Pero si yo encuentro la prueba, yo la cambio No, a ver ¿Por qué te pregunto yo? Está lejísimo ¿Estás lejos tú? ¿No la vas a coger de la mochila? ¿No la vas a coger de la mochila? No, pobre, esto es una tele que está marcando entonces Si encuentran una Jav... 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 avíseme ¿No? Espérate, no, porque ando buscando una mochila ahí No tengo mochila ahí Coño, pero no hay mochila, nada Ey... ¿Usted tiene? Sí entire ahora tengo mochila, quieren llevar más balas es tan lejos Buen segundo Está lejos Lejísimo está Vamos para allá ven ya Looteando porque yo te dije a ti necesito loot Voy para allá Ay la crema me vio Yo estoy tomando fuego, yo pego y seré blu Los shots van a mandar a squad All father, dame sight Mándate si, si tu puedes ya Ah, a ti te están dando también Echa patea, echa patea, echa patea, echa patea Lo vi ya Si, ahí viene uno estoy Es que me tengo que ir atrás seguro Y diablo que lag Ay mi madre Viene uno ahí Si Que valiente, que valiente lo miro Y, y, man Y, me tumbó con la Speed 5 Yo curo aquí atrás Ey diablo Me mató, me mató Cuore la que tengo Me mató Estás feliz Vuelvo ahí Espérate que necesito descargar Y las dos ya están prendidas Ah, está entendido. Si, la estoy poniendo, la estoy poniendo. ¿Todavía? Ven, ven, ven Yandy, ven. No, 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 no. ¿Qué es eso? Esa tampa no es mi que está ahí. Veo aquí. Le da uno. Ah, vuelvo aquí, maldito. Eso. El último último. Que completa el triumvir. Tengo una mochila, guay, y bala. De la Light de la Energy. Yo tengo una mochila aquí también, Light también. Mira, Yandy ahí, ve. Yo la quiero. No, esta. Ahí está. Yo tengo muchas balas de estas. Mejor paso. Cogían la vaina legendaria huyendo. Ni me la di en a mí, que fui yo que los remate. Recibe la vida, hoy. Que desgraciazo. El Oscar, el Oscar. No, no, está bien, olvídate. Miren eso aquí, se lo quieren llevar. Eso, yo. Eso. Speedfire. Eso. Se explota solo eso. El que? No. Speedfire. No hay color No, yo llevo dos y estoy llevando de esta vaina Luego eso si yo lo voy a coger ¿Donde esta la mochila legendaria? ¿Está cerca? Ya saltamos 그래요 Se paired this way This way Now it was made I don't know if we took this report No, la cogíen y se mandaron Aunque Yandy tiene uno Quiero saber a quién se la cogió ¿El qué? Una mochila legendaria Coño, Yandy es el mejor, de verdad Yo lo desmigo Yo no sabía que lo tenía, loco Ni yo tampoco sabía Tuve que chequear Porque habían dos cajas Habían tres cajas que tenía legendaria Cogí una vaina Ten cuidado en ese edificio Vengan pa' acá, vengan pa' acá Porque vengan pa' acá Hay que entrar solo en un edificio Hay que entrar solo en un edificio No podemos estar allá afuera No, 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 no No, 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 no Vale, vale, vale Chaval ¿Dónde la pongo? Que no me duele, que no se ve aquí Estamos en zona Campeemos Estamos en usar el iPad que yo tengo No se tiró pa' allá abajo, o sea que puede que Que pase por ahí Y hay gente aquí también ¿Qué? Que ese Ah, hay una escoba que va a llegar aquí Si Si ¿Diparan? Creo que disparan ¿Quién fue que disparó? Y hay otra escoba por el suelo Ve ese tiro también ¿Dónde? Alguro, ahí no hay gente Por el suelo a la izquierda, gente Oye, se sienten lo paso Se sienten Se sienten ¿Por qué tanto? No, azul yo lo tengo No Ese detalle no lo sabía Si, la habilidad se te caiga más rápido Y la grande también Aquí Yo estoy poniendo tiempo aquí Quedan dos, coa Y nosotros estamos en zona Vamos a campear esta zona Ve, ya Ya quedamos nosotros Y ellos Están recuperando Vamos, peña ¿A dónde están? Mira, veo uno corriendo Al frente de nosotros Ven a gente, ve Uno solo Aquí también Un squad completo Lo derribe a este No estoy haciendo daño Derribe a uno Derribe a otro Era uno solo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Comando Eso es lo que me gusta Derribe Lanza Esa misma Lanza You are the Apex Champions Jugamos bien Se puede decir Cuántas yo hice Yo no